Es una pieza de San Bartolo Coyotepec, que su técnica es una reducción y lo que el funcionamiento de esta pieza es que para que no se evapore el mezcal la boquilla es más pequeña y así cuando se está evaporando el mezcal cae a estas partes y regresa otra vez. Es una función muy padre en los cántaros y también la resistencia que tiene.